En principio, agradecerles a cada uno, porque en esta pesadilla, ustedes estuvieron presentes porque me hacían llegar los noticios, me las leían. No es fácil estar aquí, hablarle primero a ustedes, aunque que el resto de mi familia. Pero lo más importante es darle gracias a Dios. Gracias a Dios por la fortaleza. Gracias a Dios por llevar esto a un feliz término. Y pues, también agradecer a las autoridades, porque entre las cosas que me decían, era que Venezuela entera estaba movida por el caso. No quiero dar muchos detalles, les ruego que me disculpen. Pero, en principio es un tema de seguridad, que serán las autoridades quienes se encargan de investigarlo. Y segundo, porque empiezo a caer como que en conciencia de todo lo vivido. En el momento, tuve mucha fortaleza, pero en este instante, pues, creo que es algo íntimo lo que está como que empezando a romper. Bueno, insisto, gracias, porque, bueno, el trabajo de ustedes, haciéndolo público, creo que también, quizá, hizo un poco de presión. Gracias. Gracias.